Hola, soy Dorinco Londres y quiero convencerte de que la cocina no muerde. Acompáñame porque en este viaje nos vamos a conocer diferentes ciudades, diferentes pueblos. Aprenderás un ingrediente nuevo y una receta nueva cada mes. Así que sígueme y recuerda, pásate la viana en la cocina, diviértete, cocina con amor, compra ingredientes de temporada, compra ingredientes frescos y disfruta ese momento que tanto nos llena de energía y de amor. Si te gusta, compártelo en las redes sociales y sígueme, que la cocina no muerde.